... Nelson Castro, el corresponsal, en el lugar en donde está la noticia, en la zona de la Amazonia, cerquita ahora está ahí, en el Mato Grosso. En el Mato Grosso, sí. Nelson, nos escucha. Hola, ¿qué tal? Sí, cómo no, ¿qué tal? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Dominico, ¿cómo le da? Bella mañana de sábado. Efectivamente, nosotros estamos ya yendo para... Estamos en el estado de Mato Grosso, estamos saliendo de la capital, Cuiabá. Esta es una de las zonas afectadas por los incendios que toman la Amazonia y parte de los aledaños, los pantanos, y estamos yendo para uno de los focos de fuego que han sido, por supuesto, el centro de estos incendios devastadores que están afectando a la Amazonia, se están extendiendo por todo Brasil y están llegando, en cuanto a su repercusión con el humo, hasta la República Argentina. Así que estamos en pleno camino, ¿eh? Y ya hay alguna cosa que les puedo decir, Dominique y Ricardo. Si ustedes ven el cielo, hay cáster de esto tomando la imagen, aparentemente es como nublado, daría la idea que está nublado. No son nubes, es el humo, es el humo que está acá, esta es una zona de cielo claro. Y esto, digamos, esta turbiedad que tiene la visión no es producto de las nubes, sino del humo, lo cual da idea claramente de la presencia de los efectos del incendio extendiéndose prácticamente por toda esta zona de Brasil y siendo muy evidente para la gente. Además, les digo, para los que estamos aquí, se percibe el olor a humo, que es muy fuerte, Dominique y Ricardo. Es impresionante, ¿eh? Las imágenes ya en el viaje, ya es impresionante. En una zona, como usted dice, de cielo claro, ver esa turbiedad, ¿no? Como la definió. Y bueno, usted está muy cerca, entonces, de un foco de incendio. Efectivamente, para acá estamos yendo, le voy a preguntar a Pierre. Pierre, ¿nos estamos yendo para dónde? Para el Chapal de Guimaraes? El Chapal de Guimaraes, es una ciudad próxima aquí, que es el Parque Nacional de Mato Grosso. Hay bastante incendio también. Es el Parque Nacional, el Chapal de Guimaraes, que es una de las zonas que ha estado afectada por estos incendios. Pierre, ¿a fumaça se ve, no sé, no sé, no es claro, es la causa de la fumaça? Exactamente, la fumaça es por causa del incendio, ¿no? Fue devastador aquí en la región. Exactamente. Podría ver que hay algunos refugios del incendio ainda. No firma ahí, Pierre, ¿eh? El humo es el que en este momento está dando esta turbidez al cielo, porque si no el cielo es muy claro. Ten en cuenta, Dominique y Ricardo, que aquí la humedad es del 26, 27%. Es una época muy seca, lo cual complica muchísimo, digamos, la posibilidad de combate contra el incendio. Y eso le daría al cielo una claridad absoluta, porque con esa humedad prácticamente no habría nubes. Así que por eso, lo escuchábamos a Pierre que nos confirma, todo esto que se ve, que parece nube, es humo. Así que eso te da idea también, les da idea, Ricardo y Dominique, de la densidad del humo, ¿eh? Que por supuesto no solamente genera este trastorno visual, acá se ve muy bien. Se ve como si fuera una imagen venada, ¿no es cierto? Sí. Como si el vidrio estuviera sucio, y el vidrio está claro, digamos. La turbidez llega y se extiende de esta manera, y esto da idea, Dominique y Ricardo, de la densidad del humo, ¿eh? Claro, y otra cosa que nos contaba acá también esta CONFE, que estamos en una época seca, donde no se prevé lluvia, por lo menos hasta fines de... No, sí, de darse algún tipo de precipitación va a ser muy aislada, así que desde el punto de vista climático, es algo complicado de la situación para combatir, digamos, los incendios de manera natural, podríamos decir. Van a tener muchísimo trabajo, porque es muy probable que recién se comiencen a activar las lluvias a partir de octubre, no antes. Recién en octubre, Nelson. Me preguntan esto que dice el profesor, ¿no? La humedad, hace unos días, una humedad que es 3%. Gracias.